Envíos gratis el mismo día Mercado Libre, presenta Estoy lista para compartirte el resumen de noticias del día de hoy. Quédate conmigo, comenzamos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó que el país norteamericano va a luchar contra la desigualdad y la pobreza mundial. Durante la cuarta edición del Foro de la Paz de París, también anunció el retorno de Washington a las instituciones multilaterales, una de las líneas del gobierno de Joe Biden. El presidente francés, Emmanuel Macron, se congratuló de este compromiso estadounidense tras cuatro años de aislamiento bajo el mandato de Donald Trump. El presidente del Instituto Sanitario, Robert Koch, advirtió que Alemania vivirá semanas y meses difíciles por la pandemia de coronavirus. El presidente del instituto pidió limitar los contactos en lugares públicos e instó a los alemanes no vacunados a dar el paso. Cerca de un 67% de la población está totalmente vacunada, aún lejos del objetivo de 75%. Además, sugirió que se cancelen tanto la temporada del carnaval como la de los tradicionales mercados de Navidad. En la misma rueda de prensa, el ministro de Sanidad alemán afirmó que un nuevo confinamiento debería seguir siendo una opción, al menos a nivel regional. Los argentinos se enfrentan a una crisis de desempleo. Esto ha generado que los comedores comunitarios estén presentes en muchas colonias de Argentina. Los comedores son gestionados por movimientos sociales con ayuda del Estado. La mayoría entrega comida para llevar. Muchas de las personas que acuden tienen empleo, pero con un salario que no les alcanza. Argentina enfrenta una de las inflaciones más altas del mundo, que este año acumula 41%. Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes. Mil gracias por acompañarnos aquí en Max News.